Ahora que estamos hablando del Titanic, ¿saben ustedes cuál fue la última frase que se escuchó en el Titanic? ¿No? La última frase que se escuchó en el Titanic fue... Ay, hermano, déjela manejar un poquito a ella, préstese lo que haya... Déjela que navegue a ella también. Bueno, ese chiste no es que les guste mucho a las mujeres, ¿no? Déjela que maneje un ratito ella. Sí, señoras y señores, hoy vamos a tener chistes sexistas. O sea, chistes que van en contra de la mujer y chistes que van en contra del hombre. No quiero ver ni las feministas, ni los machistas, ni... No, 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 es humor, es humor, es humor, diviértanse, diviértanse. Es que se fueron a visitar a la tía gorda, ¿no? Y entonces en medio de la visita, Benito le preguntó a la tía gorda, le dijo... Tía... Dime, Benito... Bueno, no, 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 no... Dime, Benito... Dime, Benito... La tía así gorda, gorda. Tía, ¿me enseñas, por favor, el búfalo? ¿El qué? El búfalo. ¿Qué te enseña el búfalo? No entiendo. Sí. Mi papá dijo que usted tenía un búfalo. ¿Su papá dijo que yo tenía un búfalo? Sí. Ahorita que íbamos saliendo, dijo, vamos a ver el búfalo de tu tía. Iban caminando dos amigos por la selva, ¿no? Y de pronto, sí, por una selva muy peligrosa. Y de pronto, de la espesura de la selva, sale una anaconda, pero grandísima. Una anaconda así, pero salió de buenas a primeras así. Saltó y se tragó a uno de un solo trascaso así. Se lo engulló. Y el otro dice, tranquilo, hermano. Tranquilo que no es venenosa. Estaban hablando con Pablo Remalas en época de pandemia, ¿no? Las historias de Pablo Remalas. Ustedes saben que ese es el personaje que yo más quiero, Pablo Remalas. Sí. Una época de mi vida en que yo mismo era Pablo Remalas. Nada me pasaba bien. Ay, Dios mío. Entonces, pobrecito Pablo Remalas, porque pues andaba mal, mal, ¿no? Imagínese a Pablo en época de pandemia, ¿no? Si los optimistas y buenos andan mal, imagínese cómo andarán los que son pesimistas y siempre les gusta andar mal. Entonces le preguntaron, Pablo, ¿qué hubo, qué hubo? ¿Cómo le fue con su negocio? Bueno, por la pandemia me tocó, así me tocó liquidar mi negocio, no pude seguir adelante. Ah, sí, yo conozco mucha gente que en esta época le tocó liquidar el negocio. Sí, hubo hace poco, por ejemplo, un hermano mío le tocó cerrar y vendió todo eso y le quedaron como tres palos, o sea, con esos tres milloncitos ahí se ha sostenido. Bueno, yo también liquidé mi negocio y con mi socio, porque tenía socio. Y también cuando cerramos el negocio, a cada uno nos tocó, nos repartimos y a cada uno le tocó, ya, cinco palos. Bueno, no, con cinco millones se sostiene. No, 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 millones no. Es que nosotros teníamos una fábrica de escobas, entonces cinco palos para cada uno y ya. Y la madre superiora abrió. Y yo le dije, oiga madre superiora, usted no tendrá por ahí un hábito sucio y me pegó. Quisiera saber si todas las hermanas que están aquí adentro tienen hábitos sucios. Por eso se enverraco la viejita, yo qué culpado. Bueno, ahí también del espacio al morfino, ahí sí a las historias. En el circo llega el payaso, ¿no? Y entra a la oficina del gerente. Y le dice, ¡ay, señor gerente! Hola, ¿cómo está, payasito ridiculín? Bien, el gerentico, ¿cómo está el gerentico? Bien, payaso ridiculín. Cuénteme, ¿qué lo trae por acá? Mire, querido jefecito, lo que pasa es que yo he entrado aquí a la oficinita, porque es que necesito un aumento de sueldo. Es la primera vez que me hace reír, payaso infeliz. A ver, Benito. Dígame, profesor. Benito, dígame, ¿cuántas manzanas necesito para un vaso de jugo? Depende. ¿Depende de qué? Sí, pues sí, depende, porque si usted va a hacer jugo de naranja no necesita ninguna manzana. Decía el tipo, ¡ay, no, venga, ya vengo porque es que voy a ir a cambiarme la ropa, porque fue que comí sushi. ¿Se va a cambiar la ropa porque se comió sushi? No entiendo. Sí, es que me enxuché. Comí sushi y me enxuché. Así está el capitán del Titanic. Está ahí en su oficina, ¿no? Haciendo unos mapas y de pronto entra un marinero y le dice, ¡Mi capitán, mi capitán! Y el capitán del Titanic lo voltea a mirar así y le dice, ¡¿Qué le pasa?! ¡Mi capitán! ¡Le tengo una noticia buena y una noticia mala! Ok, dame primero la mala y luego me das la buena. ¡La mala! ¡Parece que nos vamos a estrellar contra un iceberg! ¡No podemos evitarlo! ¡Nos vamos a estrellar contra un iceberg! ¡Un iceberg! ¡Oh, caramba! ¡Qué noticia tan mala! ¿Y cuál es la buena? ¡La buena es que cuando hagan la película nos vamos a ganar nueve premios Oscar! ¡Papi! ¡Otra vez, Benito! No me están gustando mucho esos chistes del Bucaramanga. ¡No, papi! ¿Usted sabe por qué los hinchas del Nacional ya no van a misa? ¿Por qué los hinchas del Nacional no van a misa? No, no sé por qué. Porque les da mucha envidia cuando el cura levanta la copa. Como ellos hace rato eso no lo ven. ¡Oye, papi! Dime. Papi, ¿me puedes responder una pregunta? ¿Qué es vintage? Viejo. Viejo, ¿me puedes responder una pregunta? Iba entrando al país, y ustedes saben que cuando uno va entrando a un país, pues tiene que declarar en la aduana todo lo que traiga, sobre todo si trae tabaco o alcohol. Bebidas alcohólicas hay que declararlas. Y se paga un alto impuesto, ¿no? Pues el borracho, imagínese, entrando al país. Y hay una botella ahí, sospechosa. El policía de la aduana le dice, Señor, ¿usted qué es lo que trae ahí en esa botella? ¡En esa botella! ¡Lo que yo traigo es agua bendita! ¿Agua bendita? A ver, vamos a probar la destapa y prueba. Señor, esto es vino. Y dice el borracho, ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Ay, señor! ¡Lo hiciste otra vez! ¡Ay, milagro! Lo mandó la mamá a comprar unas papas, ¿no? Y lo mandó a comprar las papas, pero lo mandó a comprar las papas con una bolsa ya viejita. Cuando el niño compra las papas, ¿no? El niño Benito le pasa lo mismo que me pasaba a mí, ¿no? Yo era el niño de la tienda, ¿no? Yo era el control remoto. O sea, yo en mi casa ejercía labor de control remoto porque era el que cambiaba el canal, ¿no? Los niños dirán, ¿y cambiaba qué? Sí, no había control remoto. Yo era el control remoto. Yo era el que movía la antena allá arriba en el techo. ¡Ya! Y yo, aparte de eso, era aquel que siempre Doña Blanca decía, vaya a ver la tienda y me compra. Yo era el de los mandados. Entonces, Benito fue, que es el de los mandados, con una bolsa vieja a comprar las papas y de pronto, pues, vivía en una calle que era así, empinada. Va saliendo con las papas de la tienda y, lamentablemente, se le ruedan, se rompen la bolsa y se ruedan las papas. Y una señora las ve pasar así. Las papas. Y se queda mirando al niño. Le dice, ¡Niño! ¿Se le rodaron las papas? Le dijo Benito, ¡No! Es que me gusta llevarlas rodando a la casa. ¡Arre, papas! ¡Vamos para la casa, papas! ¡Vamos para la casa!